mis campeones y campeonas muy buenos días bienvenidos bienvenidas encuentro académico del día lunes diecisiete de enero del veinte veintiuno un gusto saber que se encuentran muy bien mis campeones y campeonas vamos a iniciar esta jornada académica con mucho entusiasmo con mucha responsabilidad a sabiendas que prácticamente nos quedan dos semanas para dos semanas y dos días para finalizar el primer quimestre me responde a la lista y me va presentando en un combo el organizador y el taller sebastián alexander correcto muy bien gracias shirley un momento un momento un momento un momento les admito algunos de los compañeros que están en sala de espera correcto continuamos entonces ricardo gabriel correcto el organizador y el taller gracias ágata christi piorela simone presente correcto ok gracias tatiana viga ir ok ok listo campeona gracias cristian david presente el cristiano correcto muy bien listo gracias o dalis cristian david presidente aquí está el taller correcto y muy bien gracias anahí aquí está el taller correcto correcto gracias campeona adriana caterine presente correcto el organizador y el taller y el taller nicolás alexander presentación no tengo al final nos quedamos enganchados en la clase nicolás los dos júnior johan presente aquí está el organizador correcto acá está el taller dicen una pregunta dígame puede calificar los talleres anteriores por favor y los profesores anteriores a ver vamos con sus organizadores que tenemos algunos organizador de la 88 89 90 a ver listo el taller de la 91 correcto vamos con el organizador de la 92 93 94 listo taller de la 95 correcto organizador de la 96 97 correcto organizador de la 100 101 102 aquí aquí abajo le dice ya taller de la 103 aquí está correcto y estamos listos que más organizador de la 104 105 taller taller de la 107 perfecto listo campeón ya muchas gracias ok continuamos no se vuelva a retrasar sino ya no lo reviso más natalia michel natalia michel presente el organizador correcto perfecto campeona gracias renombrese natalia por favor isaac mateo presenté organizador ya taller perfecto campeón gracias michel alejandro michel alejandro dylan eduardo presente ok el taller el taller gracias renombrese por favor dylan dígame voy a tener apagada la cámara no hay problema casi julio alfonso julio alfonso julio alfonso le reviso al final las tareas roberto javier ya gracias alena diga y perfecto gracias campeona jampier aquí es el taller correcto perfecto gracias jordi jordi fabián el presente el taller y el organizador perfecto elisa nai elisa nai martin eduardo martin eduardo presenta elis aquí está el organizador correcto correcto y acá está el taller perfecto gracias robinson 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 rene Ana Belén aquí está el organizador y acá está el taller listo, gracias Anita Melanie Judith presente aquí está el taller y aquí está el organizador un momentico a ver Martín Eduardo si está Elisa Nahí a ver Jordi un momentito por favor Jordi Elisa Nahí un momentico déjeme registrar a ver Melanie por favor aquí está el taller correcto y aquí está el organizador gracias campeona Gina María presente aquí está el organizador ya y aquí está el taller perfecto gracias ¿se me puede calificar los talleres anteriores? ya un momentito ingreso a su calificación en este momento y ahí sí le voy nombrando vamos a ver le voy nombrando el organizador el organizador de la 104-105 correcto y el taller de la 107 correcto correcto listo Sofía Nahí presente está con gráfico ese organizador me indica el gráfico ok gracias mi campeón Victoria Alejandra correcto el taller ok 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 gracias si está con gráfico ese organizador Alejandra ok Mónica Alejandra presente perfecto gracias Kevin Alejandro correcto correcto me indica por favor el organizador ya taller listo campeón gracias regreso con Julio Julio me confirma ya es el taller ya organizador listo gracias ¿qué pasa que se está conectando retrasado? dicen es que no sonó mi alarma que ya empezaba la clase cierto hará que le suene porque la próxima ya no le dejo ingresar dicen perdón bien vamos ahora sí a trabajar con su cuaderno de lengua y literatura ponga un título que diga cuestionario de estudio escriba un título con esferográfico de color rojo cuestionario de estudio ya cuestionario de estudio bajo ese título escriba otro título examen quimestral de lengua y literatura el primer título es cuestionario de estudio el segundo título examen quimestral de lengua y literatura ¿correcto? bien luego de aquello le voy a compartir imagen para que usted por favor todos los ítems todas las preguntas las describe con esferográfico de color rojo poniendo su número y las respuestas vamos a trabajar conjuntamente revisando nuestro texto y ubicando las respuestas para que usted las escriba con esferográfico de color azul comparto el documento bien ahí tienen mis campeonas y campeones por favor copie el primer ítem copie el primer ítem únicamente lo que está en letras de color negro usted con esferográfico de color rojo lo hace ok copie por favor definición de diglosia ya copió en el cuaderno definición de diglosia muy bien una vez que ya hemos copiado el ítem le invito por favor a que usted en su texto de lengua y literatura ubíquese en la página número 10 como usted puede observar aquí en el cuestionario en rojo le he puesto la página en donde usted tiene que ubicar esa definición si ya estamos en la página número 10 por favor usted revise lea el subtítulo que dice la diglosia y ahí tenemos tres líneas en ese único párrafo lea y quien haya encontrado la definición de diglosia por favor activa su micrófono y dé lectura a la definición de diglosia y luego le hago la explicación la retroalimentación correspondiente lea por favor fenómeno que permite la imposición de una lengua sobre otra perfecto gracias indudablemente chicos entonces la definición de diglosia no es otra cosa que vaya por favor escribiendo es un constituye un fenómeno que permite la imposición de una lengua sobre otra hasta ahí le copie lo que usted tiene en el texto copie por favor la respuesta en la página número 10 se encuentra la respuesta en el primer párrafo copie desde constituye hasta sobre otra bien vamos terminando todos por favor todos deben tener escrita ya la respuesta recuerde que debe desarrollar cuando finalicemos la resolución de todo el cuestionario le nombraré de uno en uno para que a la pantalla me indique el cuestionario resuelto recuerde que la resolución de este cuestionario es un insumo más que se añade a la a los promedios de la unidad didáctica número 3 así es que asúmalo con mucha responsabilidad suprema seriedad para evitar que usted tenga dificultades en las calificaciones de la unidad número 3 y adicional a esto la resolución del cuestionario es el documento guía que le permitirá estudiar para que obtenga una excelente calificación en el examen del primer quimio pilas por favor si ya terminamos aquello quien necesita más tiempo active micrófono únicamente el que necesite más tiempo vamos trabajando en la brevedad posible para no retrasarnos por favor quienes hayan terminado ya la respuesta del ítem número 1 copie con esferográfico de rojo el ítem número 2 copie el ítem número 2 quienes hayan terminado vaya adelantando el trabajo confirme Sofía si terminamos ya la respuesta del ítem 1 perfecto copien entonces quien más no ha terminado el 1 listo por favor copie entonces el ítem número 2 copie el ítem 2 causas que provocaron la diglosia en América colonización esperemos que los demás compañeros por favor copien para que luego usted ubique la respuesta en la página número 10 esa respuesta usted la puede ubicar en el párrafo número 1 del subtema causas de la diglosia en la página número 10 mire la importancia de haber enumerado los párrafos pintado ideas principales y secundarias mire la importancia ¿eh? ¿eh? que la importancia Bien, ¿quién encontró la respuesta del ítem número dos? ¿Quién nos comparte la respuesta? Dice causas. Nuevamente, mi estimada Adriana, por favor. Conquista y colonización. Perfecto. Bien, entonces, ¿las causas que provocaron la diglosia en América? Conquista y colonización. Conquista y colonización. Me detengo un momento para retroalimentar tanto la pregunta uno como la número dos, porque están asociadas en un mismo tema. La llegada de los españoles en el año de 1492 al continente americano provocó que ellos vengan con un bagaje de costumbres, tradiciones y dentro de todo aquello vino el idioma. La lengua castellana, la lengua española. En los periodos de llegada de ellos, lo primero que hicieron fue el periodo de conquista. Es por eso que las causas que provocaron la diglosia fue una de ellas, la conquista. Los españoles llegaron a América y empezaron a conquistar los pueblos aborígenes, imponiendo esas costumbres, esas tradiciones. De tal forma que, ¿quién se impuso? Se impuso el castellano, el español, se impuso a las lenguas aborígenes, al quichua, se impuso ya varias lenguas que hablaban nuestros aborígenes. Eso determina que la diglosia sea un fenómeno de la imposición o dominio de una lengua sobre otra. Pero las causas que provocaron la diglosia, como ya mencionamos una, que era la conquista. Posterior a la conquista, los españoles ya empezaron a asentar sus aldeas, sus mini pueblos, sus comarcas, que les sirvió para expandir la conquista y tomó la figura de colonización. Entonces, las causas que provocaron la diglosia en nuestro continente americano fueron la conquista y la colonización. Reitero, la diglosia es un fenómeno que consiste en la imposición, en la supremacía, en el dominio de una lengua, sobre otra, sobre otra. En la actualidad, nosotros vivimos todavía esos vestigios de la diglosia. Siendo nuestros aborígenes ecuatorianos de aquel entonces que dominaban y manejaban el quichua, en la actualidad en el Ecuador se habla el español. Y el español se ha convertido en la lengua principal y fundamental, dejando de costado, a un lado, marginando a las lenguas aborígenes. Ítem número tres. Copie el ítem tres, por favor. Aspectos que considera el género literario épico. Copie el ítem número tres. Y al costado derecho, ya sabe cuál es la página a la cual usted debe remitirse. Quien encuentre la respuesta, por favor me indica, nos hace conocer. Y luego retroalimentamos. Identidad de los pueblos, hazaña de héroes y apoyo de los dioses. Ya, ya vamos a retroalimentar. Gracias, mi estimado Sebastián. Estamos muy bien, pero vamos a retroalimentar para ser específicos en la respuesta. Ya les ayudo. No transcriban todavía la respuesta. Gracias. No transcriban todavía la respuesta que nos mencionó Sebastián. ¿Quién necesita más tiempo para escribir el ítem número tres? Bien, entonces, retroalimento. Escuche. En la página 48, usted puede, en el primer, en el primer párrafo de la página 48, hace referencia al subtema La Épica. Léale, por favor. Léale, por favor. Y debe estar resaltado en la quinta línea, debe estar resaltado. Quinta, sexta y séptima línea de ese párrafo, deben estar resaltadas algunas ideas secundarias. Entonces, ¿cuál es la respuesta? El género épico, recuerde, el género épico de la literatura a nivel mundial surgió en Grecia. Y en Grecia tomaron como figura, sí, las grandes hazañas de los pueblos. Las guerras y los héroes. Entonces, nuestra respuesta, por favor, es, ¿sí? Que el género épico considera las hazañas de los pueblos. Vaya redactando, por favor. Considera las hazañas de los pueblos, coma, guerras y héroes. Guerras y héroes. Si nosotros recordamos un poquito lo que aprendimos cuando hacíamos referencia a la primera obra icónica, que hablaba del caballo de Troya. A ver, ¿a cuál obra me estoy refiriendo? La que involucra al caballo de Troya. ¿La Odisea o la Iliada? La Iliada. La Iliada es quien habla del caballo de Troya y hace referencia a la guerra entre quién. Entre Grecia y quién. Entre Grecia y Troya, ¿no es cierto? Entonces, miren, esa narración es de género épico. Considera la batalla entre Grecia y Troya. ¿Y quién era el héroe ahí? Pues, indudablemente, fueron los griegos que les dominaron a los troyanos cuando el ejército se escondió dentro del inmenso caballo de Troya. Que ellos los engañaron, les dijeron que quieren congratularse con los troyanos y les van a obsequiar un bonito caballo tallado por ellos. Dentro del caballo de Troya se escondieron, recordarán, los soldados griegos. Y en la noche salieron de ahí y los conquistaron. Entonces, miren, ahí se habla de guerra, hazañas de los pueblos y de los héroes. ¿Correcto? Bien. Hasta ahí nosotros vamos a desarrollar nuestro cuestionario. Hasta el ítem número tres. En las siguientes clases continuaremos desarrollando nuestro cuestionario. ¿Estamos de acuerdo? Con esto hemos terminado nuestra hora de clase. Un abrazo fuerte. Cuídense mucho. Un abrazo. Un abrazo fuerte.